Como llegué, he visto que son bastante joven, creo que hay que hablarle mucho, creo que mi experiencia ojalá le sirva a ellos y para poder pelear algo. Creo que el equipo va a pelear por no descender, como me estaban contando los directivos y el primer adjetivo es eso. Como todo por abajo, como se dice, que tiene garra, temperamento y no me gusta perder, creo que vengo a aportar algo bueno para Alianza.